¿Tú eres lo que me gustó? ¿Tú eres lo que me gustó? ¿No te gustó? ¡¿No te gustó? ¿Tú eres lo que me gustó? ¿Tú eres lo que te gustó? Espero que te guste. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy al top 100 Estoy en el top 100 Si gano Supero mi pick De puntos Te la tiro fuera, tú Te pides del mundo, eh Te pides por the world Bueno, pues huy, gracias Para la entradita, señor Para la entradita, señor Te la he cogido, muchas gracias, la verdad La entradita, extrema Acá creo que si se Ya va, es que no veo Hasta luego, que vaya bien No se ha ido por el duro, solo la polla En el título, cabeza, en verdad Debería poner que soy tu tía Cuño, vaya rebote Ya no había nadie Tú me cagado Por ahí Eso no era más bueno, de verdad Mío Joder, ha tirado el muñeco, tío Qué bobo soy, tío Ha llegado el guarro Yo he hecho un salto sin querer, lo juro Yo iría a hacer frontflip Me ha salido un salto, humilde Mira Te amo Amor y a ti Gracias por el prime Espero que te vaya muy bien el trabajo Me da el prime mientras trabaja, eh Poca gente lo hace Gracias, reina De gusto Ah, ya salió Es que se da temprano, tú No gol, ¿no? Nice Let's go Ha hecho el pase él A ver, espérate Me han dejado salir 30 minutos antes Pero escúchame Y a ver Yo no te puedo llevar después de vuelta Pero pregúntame a ver si mi madre puede Es que vas a estar ahí 5 horas 4 4 horas ahí Sin hacer nada Yo no puedo llevarte Porque tengo... No, no, no Pero tampoco me puedo ir Así que, por Yo lo amo más A ver, concentración Que si gano esta Supero mi... Mi pick de rating Nunca había conseguido tantos puntos Mi pick es 2336 En mi carrera deportiva Y es lo que tengo ahora mismo Lo conseguí hace dos años Y ahora estoy en el domingo puntos Grinder Grinder, cuidado Gips No ha jugado No ha jugado Tengo tiempo No tengo tiempo No sabía que se iba a tirar Este hombre es muy brain dead Vamos Vamos Oh caballito Pero ahora te respondo ¿Vídeo? Puede ser Todo el amigo que se consola creo Ha estado muy bien Ha estado muy bien He dicho No llego Llego A ver tu Gips Cuidado 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 Mi intención es hacer un passback Para que te la llevases Pero Me llevo este boost Llego este también Cosas buenas Cosas buenas, eh Cosbote Bueno, buenos días Vamos Nos vamos Vamos Métela, métela Hay que celebrarlo Esa es Vamos Y mi nuevo pick Es 2346 Vamos Y seguimos jugando Última partida de la season Si gano subo al top 10 Sí Quita, bicho Quita, coño Gumball Uno de Gumball Esa es turbo Tiene ese de boost, ¿no? Ya ves, ¿no? Sí, Gumball Sí, Gumball El de Pitbull Tengo que poner mucho más sonidos, tío Te mutea, ¿no? Cuando pongo el... Uy 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 Esa de Gumball Es los chiringuitos de chiringuitos Hay cada uno de los chiringuitos que es espectacular Espectacular, eh Espectaculo También tengo la música de Piketty D.C. Estoy escuchando estos pero que no te hago bien Tengo que ponerlo de Hat Tricky en el Bernabéll Es espectacular también ¿Dónde vas, Gumball? El niño que se ha tirado ¿Gumball? Lo veo Oye, tiene que aparecer ahí Me estás tocando la polla, tío Qué bueno, Gumball Jesucristo está conmigo ahí, eh Hostia, Gumball no. Gumball no está conmigo Hostia, aún no han salido... No ha salido el... El Cristian se está gastando todos puntos, tú Vamos, Gumball Faking Oye, pero quítate, bicho Bicharraco Coño, que no me he saltado el coche Topkits Kiko Rivera A ver, es que... Los que no son verificados tampoco es que os avisen del copy Es que a mí me han avisado Si no pondríamos un copy todo el puto rato, tío Tengo prisa, lo juro Lo juro que tengo prisa Tenía prisa Tortón y tortón No se puede jugar ya Si se puede Si se puede Aquí estoy yo Subiendo al top... Al... Al top 10 del mundo No... No... Hombre, no... ¿Fake? Te muevo el otro fake Aunque no se puede A ver... Va, no me sale Y en serio... A ver... Es que... No me pone dos puntos Me subí al top 10 O sea, al top 10, tío Debería salir ahí mis puntos, tío No me salen dos puntos Está bueno el ranking, dime que sí, por favor Eh, estoy Manda dos puntos, manda seis He terminado la season top 10 del mundo, eh Reinicio el juego Termino la season top 10 del mundo Para los haters Para los haters That's what I'm looking for That's what I'm looking for That's what I'm looking for